Bueno, vamos a recibir en estos momentos, precisamente desde Cuba, a una de las familias que está siendo víctima de este fascismo y de este extremismo. Bienvenido, doctor. Un saludo, hermano. Un abrazo, un abrazo fuerte para ti. Espero que estés mejor. Me comentaba que estabas medio chivado. Salud y hermano. Estoy ahí con dos o tres achacos. Por acá, bien cansado, compadre, pero estamos agotados todos. Rosana, todo. Rosana por acá. Salud, Rosana. Un saludo. Rosana está ahí en la máquina trabajando. Siempre estamos haciendo algo en función del grupo. Tenemos algunas noticias y algunas cosas que quería actualizarte de lo que estamos haciendo por acá. Entonces, Saily debía estar con nosotros por acá. Saily, tú sabes, fue una parte del proyecto también, pero no sé. Ella tenía una entrevista previa a las tres y parece que no ha podido salir de ahí todavía, de la entrevista esa. Entonces, nada. Lo primero es que estamos preparando una... Ya lo pusimos ahí en el grupo. Bueno, como el dinero no es de nosotros, tú sabes, nosotros lo que hacemos es administrarlo. Hicimos ahí una convocatoria. Era una encuesta, Rosy, ¿no? Una encuesta de que si se podía hacer o no una actividad de fin de año para las familias de Santa Clara. Y estamos involucrando, ahora Rosy está haciendo la lista ahí. Estamos involucrando a las familias de Placeta también. Entonces, ha estado todo preparado. Bueno, los habituamientos y demás. Y vamos a hacer una... Vamos a hacer una actividad el... Será el día 30. El día 30 que queremos entonces ver cómo coordinamos. Porque no vamos a transmitirla completa, pero sí vamos a transmitir algo, ¿no? Y entonces lo que queríamos era ver de qué manera podíamos coordinar para poder transmitirla por tu canal también, ve. Ahí la familia, que la gente conozca a la familia, que puedan conversar, que quieran, no sé, que quieran hacerle preguntas. O cualquier cosa que se te ocurra, podemos hacerlo. Ok, entonces, aprovechando estos días de Navidad, que son días en que la familia, por supuesto, está extrañando mucho a su ser querido que está en prisión. Y que va a estar con ese vacío tremendo. A ver si yo interpreto bien lo que ustedes quieren hacer. Tú estás haciendo un encuentro para unir en un mismo espacio a las familias de los presos políticos de tu provincia. Exactamente. Eso es lo que queremos hacer. Traer a los niños de ellos para acá, a todas las cosas. Y que, de alguna manera, buscar ese abrazo entre todos los que tienen a esos familiares. Y poder conversar y poder trazar estrategias y poder llegar a consensos de cuáles pueden ser los próximos pasos para llevar junto a esta lucha. Y la tercera cosa que yo le veo muy importante a eso es inspirar a la gente en otras provincias, en otros municipios donde no se está haciendo nada organizado como lo que han hecho ustedes para apoyar a los presos políticos, para ayudarlos, etcétera, etcétera. Esa es exactamente la idea. Estás en sintonía con lo que queremos hacer. No queremos celebrar. No es una celebración. Por supuesto, vamos a comer y vamos a compartir y vamos a conocernos y nos vamos a abrazar y vamos a conversar mucho. Pero no en el ambiente de celebración, porque en realidad nosotros en particular, las familias, no tenemos nada que celebrar. Y el cubano en general, pues tampoco. Pero nosotros por acá, los cubanos, bueno, yo te digo, mano, que es increíble, Eliezer, yo se lo comentaba a Rosana. Nos tropezamos amigos, nos tropezamos amigos y es embarazoso porque de verdad que es incómodo desearle la felicidad a otro cubano. A ese nivel estamos acá. Es incómodo tirar la mano por encima y decirle, oye, felicidades. A ese nivel de tristeza estamos acá. Entonces no es una celebración lo que vamos a hacer. Pero bueno, si vamos a estar ahí, nos vamos a conocer y vamos a compartir y demás. Porque todos son las personas que hemos ayudado, pero bueno, en realidad no nos conocemos. Solamente el que ha venido acá a traerle el saco, que en el momento que hemos entregado el saco nos hemos visto cinco minutos, pero no hemos podido compartir. Yo creo que está bien acompañarse, porque la familia va a estar, cada familia sufriendo sola en su hogar, extrañando a esa persona. Y yo creo que compartir ese momento de toda la familia de los presos políticos, conocerse, como bien tú dices, es fundamental porque además eso es lo que trata de impedir la seguridad del Estado a toda costa, la coordinación. Que existe un espacio, aunque sea va a tomarse un refresco, que puedan verse las caras y decir qué podemos hacer, porque a lo mejor de ahí se decide, no sé, que no voy yo a decir ninguna idea mía aquí, no vaya a ser que, pero, pero sí, pueden decir, oye, el día primero vamos a hacer tal cosa. Entonces, me parece súper, súper importante. Dice el patriota, esta semana han muerto tres presos políticos en Santa Clara. ¿Conoces algo de eso? No, no sabemos nada de eso. Yo tampoco. No sabemos nada de eso. Si tiene más detalles ahí el patriota, pues se lo agradezco. Aprovechamos para decirte que estamos muy preocupados por Andy. Andy, tú sabes, a raíz de todo el proyecto y la iniciativa que ustedes nos han ayudado a llevar a cabo por acá, Andy está incomunicado, fue una de las represiones que, o sea, de las represarias que tomaron con él, lo cambiaron para una prisión de máxima seguridad, donde él no tiene que estar en esa prisión, y lo otro es que lo está incomunicado. El teléfono semanal no lo tiene. ¿Tú quieres decir algo? Voy a ponerte a Rosy, que quiera abundar un poquito de eso. Sí, a ver qué pasa. Yo quería comentar, porque el 24 de diciembre tuvimos visita con Andy. Fuimos mis padres, mi hermano menor de edad, y yo, y entonces fuimos contentos, ¿no? Porque dijimos, bueno, un 24 de diciembre al menos lo pasamos con él, y entonces al final lo que ocurrió fue que la seguridad del Estado nos terminó haciendo una encerrona. ¿Qué pasa? Es que a mí no me han detenido más en la calle hace, ya, desde hace unos meses que sucedió que a mí y a mi pareja nos detuvieron, pues no pasó más nada, y entonces ahora nos llevan a una oficina del jefe de la prisión allí cuando nosotros nos estábamos dirigiendo a ver a Andy, en lugar de llevarnos como con el resto de las personas, nos separan, nos dejan ahí solos, y dos oficiales de la seguridad del Estado, estoy segura de que estaban firmando eso, porque uno de ellos se altera de una manera inesperada completamente, entonces empieza a decirme, como que a provocarme como para que yo peleara o para que yo hiciera algo, ¿no? Entonces empezó a decirme de que yo me estaba aprovechando ahí todo esto delante de un menor de edad, y delante de mis padres me empezó a decir de que yo me estaba aprovechando de la situación de mi hermano para ganar protagonismo, de que yo le debía mucho a la revolución, de que ellos me iban a expresar a mí, y entonces le dije, mira, yo no vine aquí a hablar con usted, yo vine aquí a ver a mis hermanos, si usted me quiere coger, cógame en la calle, que yo ando sola y yo siempre ando en la calle, así que cógeme en la calle, y ahí no pasa nada. No, ya, perfecto, pues nosotros te vamos a coger a ti en la calle, no te preocupes que tú no te vas a pasar el fin de año tan lindo como tú quieras. Y entonces mi papá acertera un poco, ¿no? Y entonces ellos le dicen a mi papá, así, tan frescamente, le dicen, no, mira, tú la ves a ella muy inocente ahora, pero no te preocupes que ella va a cometer su delito, y nosotros nos vamos a encargar de que ella cumpla. Y tú lo que estás haciendo en las redes no es tanto un delito como lo que estás haciendo afuera. Y yo le dije, no, pero a qué tú te refieras, no me digo, no, tú sabes perfectamente. Que tú no tienes que estar ayudando a nadie, que ustedes no déjense de estar inventando tanto. Y cuando yo le dije, claro, porque si fuera para un preso común, a ustedes no les importara. Pero como es un preso político, y entonces él me decía de que mi hermano era un delincuente, de que él tenía que cumplir. Todo esto delante de un menor de edad que no tiene que estar escuchando nada de esto. Y entonces me decía de que, porque yo le dije, mira, yo no tengo, mi hermano no es un delincuente, tu presidente fue el que dio una orden de combate. Y resulta ser que se insultó, me gritaba, me decía, mira, no es mi presidente, es el presidente de la República, déjate el partido de respeto, no vamos a encargarte de que tú cumpla. Una encerrona completamente inesperada, hasta el punto de que cuando mi papá se alteró fue cuando nos dejaron ver a Andy. A mi hermano lo tienen, ¿se escucha bien? Sí. A mi hermano lo tienen súper mal, a mi hermano lo tienen amenazado con que, tienen amenazado al resto de las personas de la celda, con que no se pueden acercar a mi hermano, con que si hacen amistad con Andy los van a separar. Él no está aislado supuestamente, pero el otro día un muchacho hizo buenas amistades con él y lo mandaron para Cienfuegos. Lo trasladaron por el simple hecho de tener, de llevarse con Andy. Entonces lo están amenazando todo el tiempo, lo están intentando desacreditar, le están diciendo al resto de los presos de que mi hermano está trabajando para ello, como para intentar desacreditarle, intentar de que las personas dejen de creer en él, porque allá adentro también lo ven con un líder, mi hermano no es un líder. Aquí alguien lo agrega. Y entonces realmente está mal, está mal. Nosotros seguimos sin tener fecha de juicio, seguimos sin tener ni siquiera una esperanza por delante. Están intentando derribar a la familia, están intentando desacreditarnos, están intentando de que nos callemos, siguen las amenazas. Y hasta cuándo va a ser esto, hasta cuándo ya, vaya, no, están pasándose. Era lo que quería comentar. Gracias, gracias, Rosana. Bueno, entró Siley. Hola, Eliezer, hola, un gusto estar por acá. Es increíble esto que está pasando, no solo con Andy. El 24 secuestraron a Bárbara Farrat, también secuestraron a María Celia Aguilera, la madre de Luis Armando, que está en el combinado del Este. Lo que pasa es que María Celia no denunció, pero Bárbara sí denunció. Lo estuvieron hasta las 3 de la tarde. Siley, disculpa que te interrumpa. Estaba viendo una directa de Bárbara ahora mismo. Yo sé que tú estás muy a pendiente de eso. Y estaba en una directa porque no la dejan salir de la casa. O sea, quería salir a resolver no sé qué cosa y no la dejan salir de la casa. Estaba viendo una directa de Bárbara. Sí, están aterrorizados con el tema de que los familiares se puedan unir. Qué bueno, qué bueno que así sea, qué bueno que así sea. Le tienen terror a eso, porque es verdad, es verdad. El capital político en estos momentos está detrás de los familiares. Y además con una legitimidad tremenda e increíble la que ustedes tienen. En este sentido, yo creo que sí. O sea, es el momento. Es el momento de que todos entiendan, todos los familiares, que esta lucha es de ustedes, que la sociedad civil los va a apoyar. Personas influencers como el IESER, como otros influencers los van a apoyar. Pero esto es una lucha de los familiares. Son ustedes los que tienen que unirse. Y nosotros, por supuesto, estaremos respaldando todo el tiempo. Yo personalmente no voy a dejar, o sea, voy a hacer todo lo posible, porque a Bárbara Farrar ni a ninguno de ustedes les pasa absolutamente nada. El día que se la llevaron, a las dos horas tenía veas cuerpo. A las dos horas. Ella estaba volviendo y llevando la vea cuerpo, porque eso fue de inmediato. Pon aquí, pon allá, porque eso es lo que hay que hacer. La sociedad civil va a apoyar en todo lo que pueda. Pero sí es necesario que los familiares se pongan para ellos. Oye, Isaili, porque bueno, casi que la familia de Andy se ha convertido en los medios en la familia de los presos políticos en Cuba. Pero hay otras provincias donde hay muchos presos políticos, en Oriente, en otros lados, y como que no se ve nada, ¿no? Por parte de los familiares. Yo no veo más padres, más madres, más hermanos. ¿Cómo está ese punto? ¿Han logrado...? ¿Tú has visto algo por ahí en otro lado? Discúlpame, discúlpame que casi no te escuché porque se me cortó la conexión. Pero bueno, me estabas preguntando sobre los familiares de los presos políticos en otras provincias, ¿verdad? Sí. Ya, perfecto. Entonces, a ver, en este sentido, mira, en Camagüey sí he visto, sí he visto los familiares de los presos políticos con Alex Marcano, que está denunciando muchísimo, muchísimo. Sí he visto que se han unido, sí he visto que han salido, que fueron a la iglesia. He visto también, por ejemplo, creo que es en San Antonio también, no tanto unidad, pero sí que están en contacto. Lamentablemente, la mayoría de las familias no quieren denunciar, están aterrorizadas. Aterrorizadas porque la seguridad del Estado, los agentes estos de la seguridad del Estado van y les dicen que no denuncian, que va a ser mejor para el preso, cosa que es total y absolutamente mentira. Entró la llamada, se va. Ya estamos, L. Esto se corta, que me corta. Sí, ya. Nada, esto, o sea, les decía. No se oye. Saili, no se oye, pincha el link de nuevo, por favor. Que entre de nuevo. Pedro, ¿qué ha agotado esto, compay? A ver, es agotado, hermano, pero cuando uno tiene la vocación de esta de ayudar, nosotros estamos bien, estamos tristes, con sentimientos encontrados, estamos agotados, es mucho, es mucha la presión, es mucho todo, en la organización que hay que llevar, cada peso, son muchas cosas, muchas cosas, pero a la vez nos sentimos bien, hermano, nos sentimos que estamos haciendo lo correcto. Estaba preguntando a una persona aquí que dice, ¿cómo puedo ayudar desde Cuba? ¿Podemos repetir de nuevo cómo desde Cuba o fuera de Cuba? ¿Cuáles son los mecanismos? Dale el número tuyo ahí, Rosy. 58, 90. 58, 90. 85, 32. 85, 32, el teléfono de Rosana, hoy es mío, ¿no? Sí, pero te estás trabando. Sí, mejor con Rosana, porque yo estoy enredado en varias cosas y es mejor con Rosana. Entonces, la otra manera es buscar el grupo, el grupo está en Facebook, Ayuda a los Valientes del 11J. Ahí está todo, la manera de donar y todo, en los comunicados. Entran a los comunicados, ahí está todo. Claro, claro. Nada, lo otro que queríamos decir, Eliezer, es que queremos, la idea fue que el proyecto Santa Clara, o sea, el proyecto Ayuda a los Valientes del 11J se duplicara, a veces se fuera, ya Saily por acá, se fuera clonando en otras provincias, pero eso no lo hemos podido lograr. Entonces, lo que queremos hacer, que Saily va, no sé si Saily tendrá buena conexión ahora, es que queremos extendernos, ¿ves? Queremos extendernos a, si no al resto del país, por lo menos alcanzar la mayor cantidad de personas posible, porque sentimos que no estamos haciendo lo suficiente todavía. Entonces, Saily, si tú quieras abundar un poquito de esto. Sí, sí, por supuesto. A ver, hay otras iniciativas también, hay otras iniciativas de Ayuda a los Presos Políticos, está Te Presto Me Vos, que es una iniciativa estupenda, que están haciendo un trabajo maravilloso, pero ya que nos hemos dado cuenta de cuán agradecido y cuánto apoyo, ya no solo de apoyo de tipo económico, ya no solo que la gente agradece el apoyo de tipo económico, sino también el agradece que familiares de presos políticos, como es el caso de la familia de Andy García Lorenzo, pues estén ahí junto con ellos denunciando, pues hemos decidido extender este proyecto fuera de los límites de Santa Clara, porque se puede, porque, bueno, no solamente tiene que ser aquí en Santa Clara, sí les ayudamos a buscar comida, a buscar, bueno, todo lo que necesiten, pero fuera de Santa Clara también, gente de Pentefrío, que incluso no tienen ni siquiera que haber denunciado, con simplemente decir, no tienen que estar en los listados estos que hay y que existen, ¿no?, de presos políticos, sino cualquiera que tenga un familiar preso político en estos momentos y que con la mayor humildad y con la mayor discreción incluso quieras recibir esta ayuda, porque hay gente que denuncia, pero hay gente que no denuncia y las situaciones de los familiares por lo general son precarias, porque la seguridad del Estado y los policías arremetió y se vio contra los que más ajados iban vestidos, contra los sectores más humildes, o sea, entonces todo el que lo necesite puede escribirnos, por acá, bueno, veo que tienes el WhatsApp de Roxana, puede escribirnos, puede comunicarse con nosotros, no tiene que haberse presentado en ninguna red social con un gran preso político, sino simplemente decir, oye, yo, mi hijo está preso, o mi sobrino está preso, o mi hermano está preso, y nosotros necesitamos ayuda y encantados vamos a estar apoyándolos y ayudándolos, y también pues con discreción, o hasta tanto ellos lo deseen, por supuesto, porque sí, la situación es complicadísima en Cuba en estos momentos, estábamos viendo, acabo de ver el video de Cibercuba, de la cola, la cola de las estampidas de personas en el mercado o en viaje hoy, increíble, increíble, Eliezer, increíble, lo que está pasando aquí en Cuba en estos momentos. Vamos a buscarlo ahora mismo, quería hacerle una pregunta, porque yo me imagino, si soy yo, por ejemplo, el que estuviera preso ahora, y mi niña de tres años estuviera en la calle, y yo soy el principal proveedor de ello, a lo mejor si tú inviertes en mí, vamos a poner 200 pesos, a mí me preocupa más que mi niña tenga un café con leche, que yo no se lo puedo dar porque estoy preso, que tener yo allí algo incluso. Entonces, ¿le ha pasado, han tenido alguna experiencia de poder conocer de casos de algunos niños que hayan quedado en este desamparo, porque tienen a sus padres presos? ¿Algo especialmente con los niños tenemos por ahí? A ver, básicamente, ¿quiere decir algo, Sayli? Bueno. No, no, si va a pasar el caso de Dupuy, el esposo de Sayli, también que dejó dos niños en casa. Qué lástima, qué lástima la conexión de Sayli. A Sayli le tienen un aparatico ahí puesto que no deja que se conecte bien. Acuérdate que a Sayli, exacto, que le pusieron una antena alante. Sí. Pero bueno, son buena gente los comunistas, son gente romántico. Yo lo que soy, son románticos. Son amorosos, son amorosos. Son amorosos, son amorosos. Cuéntanos. A ver, la ayuda, tú sabes, está enfocada, o la enfocamos siempre para ayudar a la persona que estaba allí, porque es muy precaria la situación en las prisiones del país. La alimentación es muy mala. Y lo otro que está sucediendo es que tenemos que incidir mucho en la familia para que la familia se acerque, para que la familia denuncie, para que la familia... Prácticamente somos nosotros los que tenemos que amarles, que insistirles, que decirles, miren, no pasa nada porque ustedes reciban una ayuda, porque están siendo amenazados, están siendo intimidados de miles de formas, a ver, y de maneras que nosotros ni nos enteramos. Porque entonces no, en ese sentido no hemos podido, no hemos podido avanzar. Es una buena idea. A mí me parece, a mí me parece una buena idea. Pudiéramos, pudiéramos pensar en eso y a ver de qué manera pudiéramos, pudiéramos hacerlo. Estaba contando Sayli de unos niños. Sí, estaba hablando del caso de Sayli Núñez, que el esposo, de apellido Puig, siempre se me olvida el nombre, empieza con A, pero bueno, a ella es la que más conozco, porque es con la que estoy en contacto. Tiene dos niños, dos niños. Y esos dos niños, por supuesto, están fuera y lo necesitan. Necesitan no solo a su padre, sino también este padre proveedor. Pero no solo los niños, el IES, en el caso de María José Faurama, que tiene la hija y el hijo, que eran los que se ocupaban de la familia, la hija, el hijo y el yerno. O sea, son tres personas que eran los que se ocupaban con unas condiciones terribles. Bueno, esta señora no tiene ni siquiera teléfono. O sea, ella se comunica con nosotros por un fijo. Jonathan y Roxana van y le llevan las cositas. Pero es increíble. Hay muchos casos en que estas personas eran los proveedores de la casa. Es terrible, terrible y tremendo. Y sí, o sea, ese tipo de casos se pueden dar. El tipo, este caso en el que el familiar te diga, mira, para mí no, hazlo para mi hijo o algo así. Y por supuesto, o sea, de estar en contacto directamente, que no es que otras iniciativas no lo estén. Todo lo contrario, porque repito, te presto, mi voz está haciendo un trabajo espectacular. De verdad que lo está haciendo. De esto lo ayudaron a mí, en principio. También, también. Entonces, pero al tener este contacto directamente con las familias de familia a familia, desde dentro también de Cuba, pues apoya un poquito en este sentido también. Entonces, por eso es que decidimos extenderlo como una iniciativa paralela a la de Te Presto Mi Voz y a otras iniciativas que hay, pero que también puede apoyar muchísimo, muchísimo. Además, el contacto es necesario. A mí, María Josefa, María Josefa viene pidiendo, no solo ayuda económica, sino también apoyo espiritual. Sí, sí. Déjame hacer un paréntesis aquí, Saili, antes que te vayas al tema, porque en redes hay un común, tú sabes, Eliezer, cada vez que hay dos proyectos que pueden ser antagónicos y demás, en las redes se llama, no, porque Te Presto Mi Voz y que no sé qué. A ver, yo quiero decir aquí públicamente que nosotros no tenemos ningún problema con Te Presto Mi Voz. Incluso nosotros colaboramos unos con otros, ¿ves? Nos llamamos, mira, ya tú ayudaste a fulano, hoy nos llamaron ellos, mira, necesitamos ayuda para esta persona y así vamos colaborando, ¿ves? Me llaman, personas me llaman del proyecto y me dicen, mira, tenemos problemas con esto, ten cuidado por acá y nosotros, o sea, es una colaboración que hemos logrado que queremos, lejos de separarnos, lo que queremos es incrementar esa colaboración porque juntos somos más fuertes. Es así como debe ser, por eso yo siempre invito a este canal a pensar con la I, no con la O, no tiene que ser tú, yo, esto, aquello. Ojalá que seamos uno más lo otro y sumar fuerza. Te mando un abrazo grande, Pedro. Gracias, hermano. Cuenta con el canal. ¿Ustedes decidirán si el encuentro, hacerlo público, hasta dónde, qué parte? No, vamos a hacerlo público, vamos a hacerlo público. Luego te daré los detalles por privado, cómo vamos a transmitir y vamos a transmitir por tu plataforma, vamos a transmitirlo lo más que podamos, lo que no podemos transmitirlo todo, pero vamos a intentar transmitir algo. Sally, discúlpame que te corté y se te fue la señal. No, yo no sé qué le pasa a mi señal hoy, que está malísima, yo nunca había tenido problema con StreamYard. No, nada, simplemente, mira, apoyar esto que estabas diciendo, señores. Yo, personalmente, pues soy partidaria de que existan tantas iniciativas, o sea, mientras más iniciativas existan, mejor. Ayer estaba leyendo algo de Javier Bobadilla, creo que fue, apelando a este tema de que ¿por qué estamos pidiendo unidad? Señores, lo que se está pidiendo es consenso, y todo el mundo por la misma causa. En este momento, presos políticos, ayuda para los presos políticos con el fin de que caiga la dictadura, porque ahora mismo, yo creo, es fundamental medular tratar el tema de los presos políticos. Debimos haberlo hecho desde el 11 de julio, debimos haberlo hecho, esto sí lo tengo que decir. Pero este es el momento, sobre todo, porque hay que tocar el corazón de esas personas que saben que este fin de año en Cuba ya es negro de por sí, por la escasez que hay, pero es aún más negro para los familiares de los presos políticos que no tienen su familia en este fin de año. No la tuvieron en Nochebuena, no la tuvieron en Navidad y no la van a tener en el 31 tampoco. Oye, muchísimas gracias. Salí una última pregunta rápido, por tema de tiempo, que un cubano que vive en Panamá, que se llama El Patriota, está preguntando si sabes algo de tres presos políticos fallecidos en Santa Clara. Yo no tengo noticias de eso, no sé, Pedro, pero no tengo noticias. Dice que alguien lo publicó y que tal, y bueno, ya para hacerte la pregunta, mi amigo Patriota, que yo lo quiero mucho, pero él copia y pega, de que quema, quema. Pero bueno, era algo importante y por si acaso tú sabías. Está bien, Pedro y Zayli, todo el cariño, un gran abrazo y cuenten para lo que haga falta con lo que tenemos. Con este canal es de ustedes. Gracias, un abrazo, Elisa. Gracias.